Y buenas tardes, parece que estoy aquí en la radio. Muy buenas tardes, amigos y amigas, estamos aquí otra vez. Estamos en el reto de los 30 días, estamos en el vídeo número 6. No sé si alguien va a estar por aquí en directo porque lo estoy haciendo desde la página y no tengo ni idea de si, que a Matillo se ve todo, ¿no? Bueno, muy buenas. No sé, insisto, mira, hay una persona por ahí. ¡Hola! Ahora no está. Bueno, yo voy a seguir haciéndolo porque no sé, al ser la primera vez que lo hago desde la página, no sé si habrá alguien que se conecte directamente o lo iréis viendo conforme va avanzando, ¿vale? Hoy quiero hablar de algunos factores que influyen en el perro reactivo. Sabéis que el perro reactivo es aquel animal, por no repetir la palabra perro, pero ya lo he repetido. El perro reactivo es aquel perro que reacciona de forma exagerada frente a diferentes estímulos. Estos estímulos pueden ser otros perros, pueden ser personas, pueden ser bicicletas, camiones, motos, etc. ¿Vale? Entonces, lo importante es que frente a un estímulo, sea el que sea, el perro no sabe gestionar ese momento y se altera. ¿Ok? Entonces, tiene esa reacción muy exagerada, ladrando un montón, tirando, poniendo a caballito, etc. Generalmente va acompañado de mucho ladrido. Entonces, detrás de un perro reactivo hay algunos factores que influyen y cuando trabajamos con ellos no podemos centrarnos solamente en la conducta, sino que tenemos que rascar un poco y ver qué es lo que hay detrás de este perro reactivo para que reaccione de esta manera. Cabe decir, evidentemente, que un perro reactivo no es un perro agresivo ni es un perro con una conducta agresiva. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Entonces, pero, ¿el perro reactivo puede llegar a ser un perro con conducta agresiva? Sí, sí. Si la cosa sube mucho de nivel y al final tiende o no tiene más recursos que llegar a la morida, al final está trabajando otra cosa. Pero inicialmente, el perro reactivo es una cosa y el perro con conducta agresiva o con una conducta agresiva, porque ya sabéis que no existen para mí los perros agresivos, sino conductas derivadas de él. ¿Vale? Entonces, detrás de un perro reactivo, como digo, hay una serie de factores, hay una serie de causas que provocan este comportamiento y que antes de ir a trabajar directamente la conducta tenemos que rascar e identificar. Hay aproximadamente unas 12 o 13 factores que yo he visto en diferentes casos. No os voy a decir todos ahora, por eso he puesto que es la primera parte. Daré más o menos la mitad, la otra mitad la daré el otro día. Un breve repaso porque la información completa sobre los perros reactivos lo tenéis en el curso de perros reactivos que está dentro de la academia. Aquí voy a dar una pequeña cincelada de lo que podría estar detrás. La principal que me encuentro es la mala gestión de la correa. ¿Ok? Normalmente detrás de esta situación, que la verdad es que se ve bastante, normalmente suelen haber correas tirantes, correas tensas. En el momento, bueno, correas tensas y no a mala gestión de la correa durante todo el proceso. Desde el antes, al durante, al después. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de ver nada es cómo estoy gestionando la correa para con mi perro. ¿Ok? Porque es lo primero que nos va a dar la señal de si tenemos que descartar esta parte o tenemos que empezar a trabajar en ella. Porque, evidentemente, si nuestro perro es reactivo por la gestión de la correa, antes de ir a cualquier otra historia, tenemos que aprender a manejar la correa con nuestro perro durante los paseos. ¿Ok? Que no es tan sencillo, es muy sencillo, pero a veces no es tan fácil como parece, ¿no? A veces, porque si no, todo el mundo sabría llevar bien la correa y la verdad es que a nivel general hay muy mala gestión de la correa con los perros. Luego, otro factor que puede influir en un perro reactivo es por una experiencia traumática que haya pasado con ese estímulo. ¿Vale? Puede ser otro perro que haya habido algún revolcón un día y lo que hayamos hecho después, principalmente, haya marcado la conducta del animal y ya, por ejemplo, a nuestro perro le ha enganchado un paso alemán. ¿Vale? Por poner un ejemplo, que aparte no es muy lejano. Y lo que hemos, porque eso es muy importante decirlo, no es lo que haya pasado, sino lo que hacemos con lo que ha pasado. ¿Ok? O sea, cómo nos comportamos y cómo actuamos justo después de que pase este episodio. ¿Vale? Entonces, imagínate, a nuestro perro le ha enganchado un paso alemán, por poner una raza, ¿eh? Me da igual, o un, más que nada, por poner un estereotipo para, un estereotipo para que puedas ver el ejemplo. Y ha habido una gestión ahí, lo que quieras, total, que al final nuestro perro, cada vez que vea un paso alemán o un perro similar, tiene una alteración de su comportamiento. Entonces, se pone como loco cada vez que vea un paso alemán y ni siquiera se deja oler ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces, esto sería un perro reactivo causado por una mala experiencia. Son casos fáciles de resolver, entre comillas, porque están muy focalizados en una sola cosa, que es ese tipo de perro en concreto. Con lo cual, ¿cómo trabajaríamos con ese tipo de perro en concreto? ¿Vale? Puede ser que en vez de ser un perro lo que ha causado esto, ha sido una moto, ¿vale? Entonces, ahora cada vez que escucha el sonido de una moto, el perro se vuelve como loco. Entonces, bueno, o una bicicleta, o un monopatín, ¿vale? Pero bueno, son cosas que se pueden trabajar si son puntuales. Pero la experiencia traumática no tiene por qué ser solo del perro, sino también de la persona. Y la persona, como nosotros nos ponemos la cabeza tanto, eso luego lo arrastramos. Y esa experiencia traumática que ha pasado nos hace que tengamos mucha inseguridad nosotros mismos y esa inseguridad también se la pasamos a nuestro perro y también hace que gestionemos las situaciones con miedo. Y no hay nada peor para un perro que nosotros estemos con miedo, ¿ok? Luego, otro factor que puede influir es la falta de habilidades sociales. Hola, Evelyn, Stephanie, Tere. Por eso decía que no todos los perros reactivos son perros que tienden hacia la agresividad. Porque hay perros que son muy sociables estando sueltos, pero en cambio con correa son perros muy reactivos, ¿ok? Y luego también hay perros que, atados, son muy reactivos porque le faltan habilidades sociales a la hora de presentarse. Es un perro que no va con una... a ver, ¿cómo te diría? O sea, su acción no es con una intención de, yo qué sé, provocar bronca o lo que sea, ¿vale? O sea, de tensión, sino que es una reacción de quiero conocer al otro perro, pero no sé cómo hacerlo y como no sé cómo hacerlo, tengo una reacción alterada y encima la gestión de la correa por un lado, los nervios de mi dueño a lo otro, luego encima al otro perro, tal y cual, y puede ser un poco un caos, ¿vale? Luego otra causa es la falta de autocontrol. Esta es la causa casi genérica, porque la gran mayoría de perros tienen una falta de autocontrol tremenda, pero tremenda. Y es una de las cosas que más tenemos que trabajar. El autocontrol y la gestión emocional es que, tanto si tenemos un perro reactivo como si no lo tenemos, tenemos que trabajarlo, ¿ok? Muy buenas a todos, hay 15 personas por aquí. Darán el corazoncito, porfa, que me mola que se hagan por ahí. Y además Facebook también le mola para que difunda el vídeo. Y ya sabéis que Facebook va cambiando las cosas y entonces va premiando los corazoncitos para expandir las publicaciones. Luego, otro factor, gracias, bueno, pero no me pongáis enfadados. Otro factor que influye también a la hora de un perro reactivo es, una de las causas, es el dolor o la enfermedad. Hay veces que un perro pasa a ser, tenemos un perro que tiene una conducta normal y de repente empieza a ser reactivo en diferentes situaciones. Y no sabemos por qué. Yo siempre digo que cuando nuestro perro es un perro sociable, con habilidades sociales, seguro, o sea, que no tiene absolutamente ningún problema. Y de repente, de un día para otro o de dos días para otro, empieza a tener una conducta muy inastible y de la irestabilidad pasa a la reactividad, tenemos que empezar a descartar cuestiones de dolor o de enfermedad. Una simple otitis puede causar al perro una, o sea, que sea irastible de una manera bestial. Dolor de hueso, dolor de boca, cualquier tipo de dolor crónico que pueda tener el perro es una causa que puede influir para que su comportamiento sea reactivo y que no esté para hostias, digámoslo así, ¿vale? Entonces, no está el humor y frente a cualquier estímulo que no le venga bien, va a reaccionar de forma alterada. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta parte, es muy importante, porque como tenemos la manía siempre de querer ir a la conducta directamente, sea en los perros reactivos, sea en la llamada, sea en todo, sin pararnos a pensar el porqué de esta conducta, A veces, sobre todo en el tema este de perros reactivos, porque me lo he encontrado varias veces, es que detrás hay dolor o hay enfermedad, o hay una alteración en el organismo provocado por, ¿ok? Entonces, descartemos esto primero antes de querer atosigar al perro en cuanto a conducta, porque es un acto reflejo prácticamente de su estado emocional causado por el dolor o por la enfermedad, ¿vale? Y luego tendríamos la inseguridad y los miedos. La inseguridad y los miedos no solamente en los perros, sino también en las personas. A veces me pasa que cuando voy a trabajar directamente con una persona, y es un caso de un perro reactivo, algunas veces, no te digo que siempre, pero algunas veces, pero algunas veces habituales, ¿eh? El perro va con la persona, el perro reacciona de una manera, cuando veo a otro perro, ¡buah! Y a lo mejor cojo yo la correa y nos ponemos a pasear, y cuando vemos a otro perro y tal, el perro no reacciona de la misma manera. ¿Por qué? En el momento en que, yo siempre digo, aparte eso digo a la persona, digo, mira, en el momento en que el perro reacciona de otra manera, X, contigo, lo cojo yo, o cualquier otro profesional, o cualquier persona que no tenga un vínculo emocional con el perro, y el perro reacciona de otra manera completamente diferente, digo, en este momento no nos tenemos que enfocar en el perro. Porque el perro es la consecuencia de lo que hay detrás de la correa, en ese momento, que somos nosotros, que son nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras propias historias de la cabeza, ¿ok? Porque eso es un fiel reflejo, significa que ahí el perro no tiene absolutamente ningún problema, ¿ok? Porque si tuviera, si fuera el comportamiento del perro, que también los hay, yo, evidentemente, cuando encojo perros, que aún conmigo también tienen esa ración, y tenemos que trabajarlo, pero luego hay otras veces, en que es cambiar al perro de manos, y el perro cambiar por completo el comportamiento. En estos casos, en el que el cambio de manos significa un cambio de comportamiento en el perro, nos está diciendo que con quien tenemos que trabajar más, es con nosotros mismos, ¿ok? Porque hay algo ahí que está influyendo en nuestro perro para que él se comporte de esta manera. Estamos inseguros, tenemos miedo, estamos tensos, no estamos cómodos con la situación, porque, hostia, no me atrevo a juntarlo, no me atrevo a atar, la gestión de la correa, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y no pasa nada, no es cuestión de echar culpas de nada, ni mucho menos. Es cuestión de simplemente, de enfocarnos donde realmente nos tenemos que enfocar. ¿Vale? Y, bueno, ya sería lo último, de esta primera parte, sería el estrés. ¿Vale? Un perro estresado es un perro reactivo, prácticamente, porque, vamos, es un perro que no, que no va a estar, que no va a saber gestionar muy bien el entorno con el exceso de estrés que tiene. ¿Vale? Bueno, como digo, era una pincelada porque, sabéis que los vídeos, estos directos, no son clases en sí mismas, sino que son pequeñas, perlas. Y, ahora voy a mirar un poco las preguntas que tenéis y, bueno, cortaremos rápido porque también ahora no me voy al directo de la comunidad. Ana, Mara, Virginia, buenas. Evelyn, ¿hablaste de que no tengo agresividad? A ver, espera. ¡Mori! ¡Mori, vino! ¡Mori, ven aquí! ¡Mori! ¡Ven aquí! ¡Ven a tu sitio! ¡Va! ¡A tu sitio! ¡Vete! ¡Ya la actualizaba! ¡Y ya! Perdón, es que hay un, afuera se ve que hay un perro nuevo y la tía se pone a ladrar. Bueno, esto es un poco, ¿eh? Mi perro va a tal, pues lo llama así que, y ahí ya está, ya está, ha ladrado, ha avisado de que esto, y ahora ya está en el sillón. Hablaste de que no toda agresividad es reactividad. Mi perro tiene miedo a otros perros, sus anteriores dueños nunca los socializaron y el mambo lo tengo ahora porque no sabe relacionarse con otros perros y se escucha un ladrillo y quiere huir. ¿Él, ser que ha hecho también es reactividad? Quisiera que me expliquen. No, no, son dos cosas diferentes. El que un perro tenga miedo, a ver, la reactividad es la reacción exagerada frente a un estímulo. Si tu perro simplemente tiene miedo a relacionarse con otros perros, lo que tienes que trabajar es la socialización y las habilidades sociales de tu perro, pero no quiere decir que sea reactivo. O sea, reactivo es si reacciona de forma exagerada, sin control, frente a otro estímulo, pero no en plan querer huir porque tengo miedo. Eso simplemente es un perro que tiene miedo y que quiere huir de la situación. Eso no es para nada un perro reactivo. Un perro reactivo es un perro que reacciona de forma como loca. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Una cosa es un perro con conducta agresiva, otro es un perro reactivo y otro es un perro con miedo que lo que quiere es huir de la situación. Carlos, buenas. Ana, mora y me pasó justo al revés. Se echaba a marcar a los perros y no quería saber nada de perros desconocidos, con los que conocía muy bien, pero no hubo ni de broma. En cuanto le quité el dolor se volvió tan tranquila, tan segura de sí misma. Huele, se deja oler, pega un par de carreras y se va a sus cosas. Bueno, pero ¿ves? Aquí lo que estás diciendo, Ana, es que en cuanto, fíjate, en cuanto le quité el dolor se volvió tan tranquila. Significa que su reacción, la reacción que tenía ella era provocada por el dolor. Y en el momento en que se surgió la parte de la salud, el comportamiento de la perra, fijaos que aquí tenéis un caso de lo que hemos estado hablando hace un momento, de la reactividad provocada por el dolor y la enfermedad. ¿Vale? Mori, aquí, ven aquí, ven aquí. Déjate de ladrar. Aquí que te he citado. Elena, Andrea, Esther, Lidia, Ana, casi se me escapa reír reactivo desde que le atacó en varias ocasiones a otro perro. Ahora cuando veo un perro de sus características se pone como una moto. Eso es lo que hablábamos de la experiencia traumática. ¿Vale? La experiencia traumática con un tipo de perro en concreto y ahora con ese tipo de perro en concreto tiene reactividad. Entonces, lo que tienes que hacer o lo que... Mori, mira. Lo que tienes que hacer o lo que te recomendaría es trabajar con ese tipo de perros y tienes la oportunidad. Evidentemente, perros equilibrados, que no le respondan frente a la reactividad, pasear con ellos, intentar que hagáis actividades juntas que sean lucrativas no lucrativas de dinero sino lucrativas de divertimiento, ¿sabes? De, yo qué sé, hacer algún tipo de juegos o de ejercicios, a menos con ese tipo de perro presente para que lo que haga de forma positiva también lo relacione con ese tipo de perro. ¿Vale? O sea, pero casi que son las más fáciles por lo que te digo, por lo que... porque está condicionado a un tipo de perro en concreto. Lidia, ¿cuál es posible que un perro sea reactivo a una raza en concreto de los boxes? Sí, justamente Lidia es lo que acabo de comentar. Lo he comentado al principio con lo de los pastores alemanes y acabo de comentarlo ahora con lo de Ana porque es justo lo que le pasa. Andrea, ¿puede ser que hay diferencia cuando mi perro se encuentra con perros con correa o sueltos? Es mucho mejor cuando los perros están sueltos. Sí, porque los perros cuando van sueltos se saben comunicar mucho mejor que cuando van atados. El principal problema, y la principal fuente de conflicto entre dos perros o entre el grupo de perros es la correa. ¿Vale? Es lo que comentaba antes. Hay una muy mala gestión de la correa con los perros. Entonces, esto lo que provoca es que haya tensiones, es que haya mucho conflicto, es que haya mucha ansiedad, mucha excitación que puede derivar en tensiones, etcétera, etcétera. Por eso, si tenemos un perro que es reactivo con correa pero no es reactivo, o sea, pero es un perro sociable, sin correa el problema no es para el perro. Tenemos que mirar la gestión de la correa y nosotros, no tanto el perro. ¿Vale? A ver, que esto se va. Morí aquí, ¿eh? Morí aquí. Estefania, el perro de los bailes fue entrenada de guardia y protección. Quisiera saber cómo le ayudo con su reactividad con perros que corren en cuanto los ve correr tras ellos y los mueve el cuello. Bueno, Estefania, te diría que te pusieras en manos de un profesional, ¿vale? Porque ya estamos hablando de palabras mayores tanto por la raza que es como por el estar condicionado con un entrenamiento de guardia y protección, ¿vale? O sea, que le han sacado su propia reactividad. Así que, yo lo único que te diría es que te pusieras en manos de un profesional porque no es algo que te pueda aconsejar a distancia porque no es un caniche, ¿vale? Es un perro que puede hacer daño y es un perro que, digo, que tiene un condicionamiento previo, tiene un entrenamiento previo. Entonces, hay que trabajar muy bien con unas pautas muy concretas y con un trabajo supervisado en persona por un profesional. Ah, nada, que a mí se me escapa. Ay, esto ya lo hemos... Le da igual macho que hembra con que sea grande y musculoso o oscuro directamente negro y ya sea como un labrador o un dulce de labradón. Sí, más o menos, por lo que dices, negro, negro, grande y musculoso. Claro, porque ha cogido un poco ese estereotipo para, como condicionante de la mala experiencia que tuvo. Entonces, todos los perros que se parezcan que tengan esa fisiología va a tener reactividad con ellos. Entonces, intenta trabajar con perros de este tipo. Acuérdate que siempre es importante el tema de las distancias. Esther, hoy luego estaba conociendo a un perro de pequeño tamaño y sin venir a cuenta se puso todo delizado con un perro que pasaba a tres metros y que en ningún momento le dijo nada a él. El dueño le marcaba muy bien que se calle. El dueño le marcaba muy bien que se calle. Y yo, peleando con el mío hasta que se fue. bueno, porque algo habría percibido que le excitó en ese momento y le tensionó por lo que sea, la energía que tuviera el otro perro, el lenguaje corporal que tuviera el otro perro, lo que fuera. No hace falta que estén pegados los perros para que perciban qué tipo de energía tiene el otro perro. Entonces, él simplemente reaccionó a algo que le llegó, un olor, una energía, una visión de la visión de su lenguaje, etcétera. Javi, buenas. Tere, ¿cómo volver a ganar confianza en una misma? Mi perra que no discuta pasando conmigo, es difícil, pues ella es de activo y yo tengo según qué situaciones. Tere, no sé si estás desde el principio, si no estás desde el principio, te diría que te vuelvas a ver cuando termine el directo, vuélvetelo a ver porque lo explico, explico qué es lo que tienes que hacer a la hora de querer trabajar con el perro en activo, qué es lo que tienes que tener en cuenta antes de poder trabajar con él, ¿vale? Porque primero tienes que identificar la causa de la reactividad. Una vez conozcas la causa y puedas trabajar con él, ganarás confianza en ti también. Iván, Conchi, Mariví, ahora que me te pido en directo, Lidia, perdón, no he visto desde el principio, bueno, luego lo ves, tranquila, que se queda grabado. Conchi, me lo perdí, me lo perdí, Ana, debo al macho hembra, esto ya lo hemos visto, o la tengo a un perro que cuando, Gallardo, tengo un perro que cuando otro perro se le acerca mucho él tiende a buscar problemas. Su negocio corporal es muy provocativo, pero después de un rato ya socializa. ¿Por qué su primera reacción es buscar pelea? Bueno, habría que ver si es inseguridad por falta de habilidades sociales, o habría que ver ahí también, sinceramente, un tema, si no sé si el tuyo es macho, o sin castrar, que el tema hormonal también tenga algo que ver en cuanto a, y aquí estoy yo, y después, ah, bueno, pues no pasa nada, ahí no hay ningún problema, o digo, o detrás hay inseguridad y el hecho de no saber cómo gestionar en ese momento le provoca una cierta tensión hasta que ya ve que no pasa nada y que puede interactuar sin ningún problema. Pueden estar las dos vertientes que serían dos contras. Uno es seguridad en sí mismo, ¿vale? Motivado también por el tema hormonal, en el caso de que sea un macho entero, y, bueno, mucho sin castrar, o inseguridad en un perro con falta de habilidades sociales, o una falta de gestión de estrés, y que no sepa cómo gestionar esto, ¿vale? Pero yo eso no lo calificaría como perro reactivo, ¿vale? Porque, por lo que dices, es un perro que, no es que reaccione de forma alterada, sino que se acerca con un lenguaje, pues a lo mejor nada amigable, pero luego la cosa se va descensando, ¿vale? Chicos y chicas, nos vamos a ir yendo, que nos vamos al directo del grupo. Hoy mismo en el parque estábamos solos y han pasado un labrador negro y directo a la valla que se ha ido cuando antes era el que cuando los otros se iban corriendo a ladrar a la valla. Creo que se ha... Por fuera me se ha... ¡Oh, espérate que me he liado yo misma leyendo! Hoy mismo en el parque estábamos solos y han pasado un labrador negro y directo a la valla. Que se ha ido cuando antes era él que cuando los otros... Parece un trabalengua sana. Que cuando los otros iban corriendo a ladrar a la valla un perro que paseaba por fuera pasaba corriendo a ladrar de valla. O yo no sé leer o no me estoy enterando de nada. Vamos a ver. 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 Ana, lo siento pero no termino de entender el mensaje. Evelyn. Monica, ¿estás pasando por ahí con tu perro y te encuentras con un perro reactivo? ¿Qué teto debemos tomar? Tengo que rasgarlo ahí inmediatamente. A ver, si tú vas pasando con tu perro tranquilamente y es el otro perro el que es reactivo, bueno, pues evidentemente si la persona no está por la labor de querer trabajar la reactividad de su perro y ves, claro, aquí tendríamos que ver también qué tipo de, o sea, que tú supieras leer el lenguaje del otro perro para saber si esa reactividad es por falta de habilidades sociales pero quiere conocer a tu perro o es un perro que tiene reactividad por otro tipo de motivo, está muy excitado y el hecho de acercarlo a tu perro significa tensionar el ambiente. Entonces, tendrías que saber identificar un poco y encuadrar al otro perro para saber si te interesa y también así lo ayudas o mejor evitar el conflicto. Begoña, ahora ahí tengo un perro en acogida que no sé su historia pero cuando le saco y viene un perro de frente me tengo que cambiar de acera. Un día lo llevé a un parque de perros sueltos muy bien. Bueno, ahí te está diciendo Begoña que el conflicto venía por el enfrentamiento visual, ¿vale? Y quizá por eso cuando está suelto se comunica bien porque se comunican mediante el olfato, se van oliendo y hay una serie de rituales de habilidades sociales. En cambio, cuando dos perros se van, se miran, vienen de frente a frente, ¿vale? Empiezan a haber tensiones y depende de cómo lo juntemos, pues podrá haber tensión o no podrá haber tensión, ¿vale? Yo no recomiendo nunca cambiarnos de acera ni evitar sino gestionar esa sensación. O sea, tomar distancia pero dejar que el perro gestione la venida y la salida del perro, del otro perro, ¿vale? Sí, ahora acabo de llegar, la mía está empezando a coger manía a los perros pequeños sobre todo a la yosai. Pues Silvia, no te duermas y si dices que está empezando, empieza a trabajar con ella cuanto antes, ¿vale? Porque contra más esperes, más problemas puedes llegar a tener. Bueno, chicos, y chicas, muchísimas gracias por estar por aquí. Pues nada, este lo hemos hecho aquí en la página y nos vemos, nos vemos mañana, que ya, a ver, ¿qué antes es la típica situación del parque de que pasa un perro paseando por fuera y los de dentro van corriendo a la valla, la de la valla pasaba, le pasaba corriendo a la valla y le poniendo a la valla hasta que la valla. Ah, vale, bueno, bien, ¿no? Pero eso quiere decir que ahora no hace así. O sea, él era antes el que ponía orden en el sitio. Yo tengo una pareja de bastantes alemanes que se reactiva bastante por ir a saludar a los perros que van a seguir trabajando con ellos, pero aún me queda. Bueno, si es por ir a saludar a los otros perros, si es por la falta de habilidades sociales a la hora de presentarse a otros perros, lo que te invitaría es que siguieras trabajando con ellos, trabajando las sociales, o sea, el que pudiera tener habilidades sociales y autocontrol, mucho autocontrol con ellos a la hora de ver otros perros, ¿vale? Y hoy estando solo se ha visto pasar a un ladrador negro por fuera y se ha ido directo a la valla a ladrarle. Ah, vale, vale. Claro, pero porque es el estereotipo, el estereotipo de perro al que es reactivo, ¿vale? Entonces ha tenido esa reacción. Yo ahí, si te pudieras, claro, no sé si lo has visto antes o no, pero si pudieras anticiparte a ello y quedarte a una distancia X para que tu perro pueda ver al otro perro pasar sin que reaccione, sería ideal. Pero a veces no es posible porque no nos damos cuenta cuando el perro ya ha reaccionado. ¿Vale? Mariví, el problema es que la gente se asusta. Ya, ya, Mariví, porque son perros grandes y encima son dos, pero tú tienes que ir un poco a lo tuyo, tienes que calmarte, tienes que ayudar a gestionar esa situación a tus perros. Sabes que, si sabes que es por querer saludar a los otros perros no tiene que haber ningún problema, lo que tienes que hacer es ayudarla, ayudarles a que sea la actividad no se vuelva con otras intenciones por no tener la oportunidad de juntarse con otros perros. ¿Vale? Eni, te encantará tu trabajo, saludos de Perú. ¡Olé, Perú! Evelyn, desde Rosario, Argentina, madre mía, vaya que ocurrir de países que tenemos aquí. Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar aquí, mañana nos vemos, seguramente lo haré desde el perfil personal. Sabéis que voy combinando perfil personal, página y YouTube. Ayer lo hicimos desde YouTube, hoy lo hacemos desde la página y mañana supo que desde el perfil personal. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta luego, chao, chao. Nos vemos. Nos quedan todavía, estamos en el día 6, quedan muchos días todavía para vernos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!